visitamos una colonia en Ilopango donde sus habitantes tienen un común denominador, el miedo que sienten por un desprendimiento de tierra que se generó desde hace varios años. Más detalles a continuación. Representa una amenaza para habitantes de dos colonias. Es un desprendimiento de tierra que desde hace varios años se generó en la colonia modelo de Ilopango. Con el tiempo y las aguas lluvias la problemática ha ido en aumento, poniendo en peligro a varias viviendas. Al final de la colonia, como unos 50 metros, se encuentra una cárcava que alrededor de unos 10 años se ha venido minando el contorno. No solo afecta a la comunidad, también afecta a parte de los hangares del aeropuerto de Ilopango. Además de nuestra colonia, de la colonia modelo, la colonia parque, que es la Buena Vista, se encuentran, las casas de ellos son aquellas que se encuentran ahí arriba, entonces están como un poco más cerca que las nuestras. Y dan miedo, sí. Sí, porque muchas casas están a la orilla, pero... Y con la lluvia y los... Con eso, pues claro que se ha hecho un tubo, se ha quebrado de tanto movimiento, se ha quebrado. Dicen que ya han tenido visitas de las autoridades competentes, sin embargo, nunca se ponen manos a la obra para realizar los respectivos trabajos de mitigación. En la cárcava que tenemos nosotros más adelante ya es bien grande, pues, y cada 10 años es más extensa. La verdad es que con el tiempo esto va avanzando y nos preocupa realmente como colonia y como comunidad aquí, porque las autoridades no han dicho nada todavía sobre eso. Piden ser escuchados a la brevedad posible antes que cualquier desgracia ocurra. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.